¿Qué tal? Un saludo Ramiro para ti y para toda la gente de Gol Perú. ¿Qué nos dices? ¿Qué tal el equipo? ¿Todos en óptimas condiciones? ¿Fabián González recuperado? ¿Todavía no? ¿Qué nos puedes mencionar del plantel, Guillermo? No, es un receso que nos sirve para recuperar justamente algunos jugadores sentidos. Todos sabemos que Fabián salió golpeado en el último partido contra Binacional. Aún todavía está en proceso de recuperación y nos ha servido también para recuperar a Sandro Rengifo y ahí que Leandro Martín también vaya entrando de a pocos al trabajo. ¿Estarían ellos, ya hay condiciones de jugar en Huaraz? Sí, sí, yo creo que todavía tenemos tres semanas, así que creo que Dios mediante podemos tener el plantel completo para esa semana. ¿Qué tal el rival de Forrosario? Que bueno, ha venido con algunos problemas, pero justamente la gente de la gremiación que está presente hoy acá nos dice que ya se ha solucionado el tema con los futbolistas de Forrosario, que definitivamente en calidad de locales en Huaraz es un equipo muy difícil. Bueno, Rosario está haciendo una excelente campaña en la apertura, ¿no? Creo que está segundo, Rosario, Forrosario está en segundo lugar. Y en cuanto a los problemas, bueno, qué bueno que se puedan solucionar porque la buena imagen que hemos tenido como país a nivel de selección no se puede perjudicar con el torneo. Entonces, son cosas que al final van a poner trabas en el camino y algo de lo que decía Ricardo en su conferencia, ¿no? O sea, tenemos que seguir creciendo como país también. Y parte del crecimiento de país es esto, ¿no? De que todas las instituciones se lleven de la mejor manera, creo yo. Y bueno, lo bueno que, si lo ha dicho el tema de la gente de la gremiación, en buena hora, bien por todo el país. Y nosotros tenemos que prepararnos para enfrentarnos a un rival digno, a un rival que viene haciendo bien las cosas, con un buen comando técnico. Y bueno, es eso, tanto con Rosario como para seguir partidos en los bienes, también complicadas. Hemos estado cubriendo entrenamientos de diferentes clubes y varios cambian los horarios de los entrenamientos, madrugan, salen de noche de sus casas para empezar a las 6 de la mañana el entrenamiento, porque hay partidos imperdibles, ¿no? El de mañana, por ejemplo, el Uruguay-Francia, hace que mañana también modifiquen el horario de entrenamiento, Guillermo. Sí, sí, este modo mundial, este modo mundial nos hace siempre ajustar los horarios para no perdernos ciertos partidos, ¿no? El día de mañana son partidos imperdibles, como tú mismo lo has dicho, y que esperemos que nos vaya bien por el lado sudamericano.